A juicio del analista en criptomonedas y trader Doménico Sorrentino, el uso del Petro y las criptomonedas en general representa una medida positiva para el resguardo del valor monetario ante la devaluación constante del Bolívar, sin embargo considera que hasta ahora carece de la confianza necesaria para su correcta operatividad. Ni los mismos comerciantes que estaban recibiendo Petro lo adoptaron como resguardo, como ahorro, sino que fueron y lo quisieron convertir todo de una vez a Bolívares para a su vez comprar dólares en el mercado negro, en el mercado secundario. Eso fue lo que trajo, ¿verdad? Como consecuencia, la escalada de 10, 20% de un día para otro de los precios del dólar en el mercado secundario. Sorrentino asegura que las criptomonedas no pueden ser bloqueadas en comparación con el dinero fiduciario. Yo no estoy diciendo que tú vas a cambiar, vas a llegar a un banco y vas a cambiar Petro por dólares en un banco en los Estados Unidos, no, pero sí cambiando Petro por Bitcoin, Litecoin, Dash, Ripple, tú puedes acceder al mercado mundial. En Venezuela existen actualmente siete exchanges autorizados por la Superintendencia Nacional de Criptoactivo, que es la Sunacrip, para operar y hacer estos cambios. No todos lo saben. Primera falla. El especialista considera que no se vislumbra la desaparición del Bolívar en corto plazo, sin embargo, este quedará limitado a operaciones cotidianas menores, siendo reemplazado por el Petro para las grandes operaciones comerciales. Para Telenoticias Portuguesas reportó en Manuel Sereno.